Sí, así es. Bueno, se ha estado hablando de que va a haber algunos cambios, esto es para una reestructuración que se está haciendo. Ahora con el nuevo secretario, el señor Álvaro Navarro, en la Secretaría de Economía, pues bueno, se han estado haciendo algunos cambios de estructura, se están haciendo unos reordenamientos dentro de la subsecretaría aquí en Ciudad Juárez. Y bueno, el día de ayer se les anunció a cuatro personas que iban a ser retiradas de su puesto. Y que van a ser sustituidas ya por otro personal. ¿Continuarán estos cambios en los próximos días? Sí, posiblemente ya el lunes estaremos ya haciéndolo públicamente. Les adelanto, son cuatro personas las que por lo pronto ahorita ya no están laburando.